de lunes a viernes, de nueve a doce de la noche de nueve a doce de la noche la noche night Héctor querido, May, la pía de Morón la noche night gracias por la gran compañía siempre ah, hola eh todas buenas noches el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana el bonus paranormal por Bebana Radio Bebana es una época en la que escasean las ideas en televisión cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs la tendencia ha cambiado los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos familias que cenan sin una caja boba que las distraiga trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp las noches de la Argentina están cambiando para siempre todos unidos en un mismo programa de radio un lugar donde los oyentes son protagonistas historias de terror reales contadas en primera persona bienvenidos a este viaje de ida esto es trasnoche paranormal trasnoche paranormal dos minutos pasaron de las diez de la noche en la República Argentina bienvenidos bienvenidas una vez más en esta super noche de miércoles al ritual radiofónico de cada noche bienvenidos a trasnoche paranormal hoy usamos numeral la trasnoche paranormal sigue viva si quieres reportarte en Twitter hola Héctor te escucho desde donde numeral la trasnoche paranormal sigue viva numeral la trasnoche paranormal sigue viva estamos en vivo por FM concepto 95.5 para todo Buenos Aires y en su propia red de repetidoras bienvenidos a todos los que nos están escuchando por la radio tradicional estamos en vivo en Bebana Radio www.bebanaradio.com también nos escuchas en la app de Bebana Radio Bebana Radio descargala y dale play Bebana Radio si quieres enviar tu historia en un audio de Whatsapp para que salga al aire 11 2784 107 3 en un audio tu historia tu historia sobrenatural tu historia paranormal 11 2784 107 3 11 27 2784 107 3 quiero invitarte a que me sigas en Instagram si me seguiste empiezo a seguir ahora arroba Héctor locutor ok seguime en Instagram y te sigo en vivo arroba Héctor locutor ok si estás ahí toma tu teléfono empieza a seguirme en Instagram estamos en vivo 10 de la noche 4 minutos 21 grados una décima la temperatura seguime en Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok me seguís y te empiezo a seguir en vivo en Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok repito repito seguime y te sigo arroba Héctor locutor ok desde donde nos estás escuchando reportate en vivo arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor locutor si estás ahí reportate en vivo arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok te repito te repito me seguís en Instagram y te sigo arroba Héctor locutor ok desde donde nos estás escuchando arroba Héctor locutor ok ok arroba Héctor locutor ok voy a nombrarte en vivo si estás ahí en vivo y en directo 10 y 6 de la noche Pau te sigo Alejandra Iván Gerardo Grace Vicentnico Enzo Diego Marcelo Lucas Dante Santucho Paula Dulce Me seguís y te sigo arroba Héctor locutor ok Matías Hernán Se viene una noche fuerte chicos hoy hay historia central estreno en un minuto comparto con vos un adelanto pero además Carmen Peña en vivo desde México hoy el verdadero explorador de cementerios hoy arroba acento el águila y como te dije una historia que estoy seguro no te va a dejar dormir subí el volumen este es un adelanto esta es la historia real de en las catacumbas del terror en primera persona cuando era chico en los 80 solía ir de vacaciones a Mar del Plata desde adrogué con mi tía Marcela y mis primos Mariano y Luciana parábamos en la casa de otra tía en Punta Mogotes cerca de la playa mis primos eran como hermanos mayores para mí que soy hijo único pero me pegaba más a Mariano de hecho me hice hincha de boca por él en el verano del 88 en la segunda quincena de enero fuimos a Mar del Plata los cuatro y una tardecita nublada en la que estábamos solos con Mariano en la peatonal San Martín frente a la catedral me preguntó si tenía huevos para ir a las catacumbas del terror yo tenía siete años y mi primo doce y aunque yo era muy cagón le dije que sí para no parecer cobarde fuimos caminando no quedaba muy lejos unas veintiún cuadras a pie un poco por la peatonal y otro por la costa las catacumbas del terror estaban en un subsuelo junto al mar bajo el torreón del monje ya no existen más pero en aquel tiempo todo aquel que tuviera menos de quince años en Mar del Plata y quisiera pegarse un susto en primera persona iba a las catacumbas del terror cuando llegamos ya estaba cayendo el sol Mariano me dijo que al terminar nos volveríamos en el doscientos veintiuno o el quinientos once a Punta Mogotes que no me preocupara porque en verano siempre los colectivos estaban unas horas más y con mayor frecuencia yo no le tenía miedo a eso podía caminar los seis kilómetros que había desde el torreón del monje hasta la casa de nuestra tía en Punta Mogotes le tenía miedo a las catacumbas había vivido en Mar del Plata cuando era más chico y se contaban historias espeluznantes del lugar desde que estaba habitado por fantasmas reales a que no había nada de ficticio allí porque para los que no lo conocieron las catacumbas del terror eran una galería del terror similar a un tren fantasma pero que se recorría a pie donde salían monstruos y ruidos para asustar al visitante mi primo Mariano decía que esos muñecos le daban más risa que miedo pero mis amigos marplatenses aseguraban lo contrario que nada de eso era una fábula y que algo maligno habitaba allí llegamos y pagamos la entrada que no recuerdo cuántos australes nos costó pero sí que andábamos cortos y nos dejó con lo justo para después tomarnos el colectivo a casa en esa época nos solíamos andar con mucho dinero encima éramos pibes no había nadie más que nosotros esperando en la puerta veinte minutos después nos hicieron entrar yo iba pegado atrás de Mariano que a propósito me pisaba los pies para que me separara cuando somos chicos también somos más crueles todo estaba oscuro cada tanto había una tenue iluminación las paredes estaban cubiertas de una tela negra y varias veces ésta se cruzaba de lado a lado como si fuera una cortina sin dejar ver que había en el camino con Mariano nos pegamos un par de sustos con unos ataúdes que caían y los muñecos que en mi memoria eran hiper realistas pero quizá no lo fuesen tanto en un momento toda la poca luz que había se fue Mariano me agarró del brazo izquierdo y me dijo que me quedase quieto se sentía que el piso de madera pintada de negro sobre el que caminábamos estaba vibrando un grito agudo se acercaba mi primo entonces me dijo que me quedara tranquilo que era otro truco que quizás alguna empleada del lugar se estaba divirtiendo con nosotros pero estaba equivocado por el olor del perfume sentí que era una mujer no se veía nada pero no era ninguna actuación aquella chica vino corriendo nos empujó solo un adelanto para un poco que recién empezó el programa loco para amigo 10 de la noche 11 minutos eso fue solo un adelanto de la super historia central estreno que va a sonar en un rato en esta trasnoche paranormal solo un adelanto y que te pareció hasta acá contame solo un adelanto eso tan solo fue un adelanto gente imaginémonos la historia completa que cagazo que cagazo Héctor Dios y la Virgen numeral la trasnoche paranormal sigue viva numeral la trasnoche paranormal sigue viva hola May buenas noches como estas buenas noches May bienvenida a la Argentina muchas gracias muchas gracias ayer habíamos dejado un tema pendiente no se si te acordas ah si quedó pendiente bueno en realidad no hablamos nada del martes 13 claro quedó pendiente no se si fue casualidad si hubo alguna fuerza que impidió que habláramos sobre el tema pero lo prometido es deuda hoy en trasnoche paranormal vamos a estar hablando de el porqué del martes 13 no porque es un mito es una leyenda pasó algo algún martes 13 en particular o es solamente el miedo que se le tiene al número que también tiene una historia por supuesto es verdad que en España y en toda en toda Latinoamérica se habla del martes 13 pero en Italia y en todos los países donde se habla inglés se hace digamos se le tiene el mismo miedo al viernes 13 bueno en un ratito nos vamos a meter de lleno en esto porque recibe muchos mensajes de gente que se quedó realmente con las ganas de saber el porqué del martes 13 mucha historia mucha mucha historia nos vamos a ir mucho para atrás nos vamos a remontar al imperio romano nos vamos a remontar al imperio romano así que si te intriga si te gusta este tema quedate que en un ratito nada más lo desarrollamos acá en la trasnoche paranormal señoras y señores como cada miércoles hoy usamos numeral la trasnoche paranormal sigue viva numeral la trasnoche paranormal sigue viva ella está en México en Toluca ella conduce historias del más allá de lunes a viernes a las 10 pm México que son las 12 de la noche de Argentina ella además es periodista locutora actriz de doblaje guionista escribe también muchos de los materiales que se leen al aire en historias del más allá que también son obviamente adaptaciones de relatos o narraciones reales de los radioescuchas u oyentes como le decimos aquí ella está en vivo antes de presentarla quiero mostrarle a alguien que le habla a ver que le parece todavía no hables vos quería Carmen a ver hola buenas noches Carmen Peña te quiero mandar un gran saludo desde Tandil Argentina y quiero decirles a todos que no sean pendejos y que escuchen la trasnoche paranormal y se suscriban y también escuchen historias del más allá así compartimos a través de Latinoamérica todas las historias de terror les mando un abrazo muy grande y a ver cuando tomamos unas chelitas bueno se fue transformando en Mark Simpson de pronto el personaje y para uno más este ya te lo mostré el otro día pero hola este mensaje es para carnencita quiero decirle que ella es mi amor platónico quiero ir a México quiero que vayamos a chacharrear y que me apapache saludo Lucas de Córdoba salió como el orto te lo dije el otro día bueno señoras y señores Carmen Peña está en vivo con nosotros bienvenida Carmen hola saludos desde México para todos los que nos escuchan escúchame la chica lo hizo bien ¿no? bastante bien muy bien muy bien ¿sabes? me recordó mucho a todos estos estas cosas que de repente grabamos mi querido amigo en un acento neutro y creo que se parece mucho a estos comerciales sobre todo ¿no? donde te dicen usa la nueva pasta Pantene porque verás que tu sonrisa será la más linda es verdad creo que hizo ese acento y muy bien genial bastante bien es de Tandil que está en la provincia de Buenos Aires y el otro amigo es de Córdoba de la provincia de Córdoba obviamente que estaban ahí Lucas más o menos el segundo decir la verdad sí, sí, sí por ahí como también alcancé a leer un comentario la vez pasada mi querido amigo y tienen toda la razón del mundo como sucede en Argentina que lo hemos platicado tú y yo que es que no, arriba vas a escuchar en el norte vas a escuchar un acento así en Buenos Aires un acento así en el sur vas a escuchar esto es lo mismo en México y creo que lo hace mucho por ejemplo a un acento del sur de México que por ejemplo los yucatecos los yucatecos es chistosísimo o gracioso gracioso para nosotros también escucharlo porque ellos hablan como estamos todos aquí reunidos vamos a estar muy felices aquí en Yucatán bienvenidos todos a Yucatán tienen un acento genial a mí me encanta de hecho es el acento bomba porque ellos cantan bombas entonces es muy muy bonito ese acento a mí de verdad me gusta muchísimo pero creo que nuestro querido amigo Lucas lo hizo como con un acento yucateco o sea que bien le dio al clavo en uno de los acentos mexicanos bueno acá lo evalúa Carmen Peña desde México en vivo numeral la tresnoche paranormal sigue viva sigan participando del concurso con audios de whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 para enviar su audio para Carmen para la próxima semana bueno primero por favor por favor porque queremos que levanten la vara primero te pregunto como están como estas vos cómo llegaron a este miércoles 14 de octubre y cómo está la situación también en función de lo que venimos hablando del coronavirus de la ciudad y todo eso amigo pues gracias a Dios muy bien mira yo me me encuentro muy bien hasta el momento y espero también de verdad de corazón que todos todos los que nos están escuchando obviamente tú estén de lo mejor también en cuestión de salud creo que eso es lo más importante en estos momentos y bueno la situación actual pues es que la verdad es que sigue habiendo muchos contagios en nuestro país muchas defunciones desgraciadamente sin embargo pues también las cosas económicas se han abierto mucho más aunque nuestro estado por ejemplo el estado de México que prácticamente va pegado a la ciudad de México pues seguimos en semáforo naranja es decir los niños siguen en casa estudiando la mayoría de labores que se puedan hacer en casa se hace se da prioridad a que se queden en casa pues hay todavía muchas personas que si ya se están moviendo que ya sales y ves una ciudad activa tremendamente bueno no como antes pero si una ciudad ya muy activa no como meses atrás amigo que Dios mío era deprimente salir a las calles porque creo que ni la basurita ahora rodaba nada no nada entonces si si era un poco feo pero bueno con las medidas eso si tenemos prohibido salir sin cubrebocas tenemos prohibido no tener un metro y medio de distancia y que me encanta amigo que si se cumple obviamente hay muchos lugares que hay gente que dice ay no eso es exageración pero hay muchos otros donde dicen es que no me importa si piensas que exagero o no a mi local no entras si no te sanitizas si no cumples con el protocolo que te impongo no entras y prefieren perder las ventas pero no dejar entrar a personas que no cumplan con eso entonces eso creo que va a ayudar bueno está bueno el reporte que nos haces desde ahí para comparar también lo que está pasando acá pero vamos a meternos en Trasnoche Paranormal y en Historias del Más Allá en ambos programas primero te pregunto en un rato a las 12 de la noche de aquí de Argentina vos vas a estar empezando el programa en vivo que como lo pueden escuchar y como te pueden seguir a vos perfecto amigo es muy muy fácil miren para que ustedes puedan escuchar nuestro programa que también agradezco mucho a los que se han unido porque nos encantan nos llegan también audios con ese hermoso acento al que queremos respetamos mucho de ustedes amigos argentinos nos llegan audios a nuestro programa y los pasamos al aire porque nos gusta y a nuestro público le gusta también escucharlos bueno pues lo que pueden hacer es buscarnos en Facebook en nuestra página Historias del Más Allá la página con mayor número de seguidores es la oficial ahí le dan like le dan seguir y de esa manera cada vez que transmitamos en vivo les llegará una notificación oíganlo bien hasta la comodidad de su celular facilísimo más fácil no puede ser y también para que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter arroba del más y también a una servidora arroba carmen el ipef porque yo sé que son tuiteros los bebaneros y las bebaneras así es que ahí estamos Facebook e Instagram Carmen Peña señoras y señores Carmen Peña está en vivo con nosotros usamos el numeral la trasnoche paranormal sigue viva y sigue viva porque hoy además de dos historias que vienen de México tenés para abrir la noche letras oscuras Carmen cierto mi querido amigo estos relatos también que se dan a través de un poema o una poesía gótica y que a muchos nos gusta nos gusta porque es una manera también de que ese autor expresó los fenómenos paranormales que en algún momento vivió así es que esta noche quisiera compartirles lo siguiente el lugar era oscuro y polvoriento un rincón perdido en un laberinto de viejas callejas junto a los muelles que olían a extrañas cosas venidas de ultramar entre curiosos jirones de niebla que dispersaba el viento del oeste unos cristales romboidales velados por el humo y la escarcha apenas dejaban ver los montones de libros como árboles retorcidos pudriéndose del suelo al techo huellas de un saber antiguo que se desmoronaba a precio de saldo entre entrechizado y de un montón cubierto de telarañas tomé el volumen más cercano y lo leí al azar temblando temblando al ver las raras palabras que parecían guardar algún cercano monstruoso para quien lo descubriera después después buscando algún viejo y taimado vendedor ¿saben qué encontré? yo ahí solo encontré el eco de una risa jajaja 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 Howard Phillips Lovecraft Carmen Peña le pone la voz y la interpretación en vivo numeral La Trasnoche Paranormal sigue viva felicitaciones Carmen y como seguimos vivos volvemos en un rato ¿qué te parece? eso hashtag La Trasnoche sigue viva abrazo y regresamos por lo pronto que tengan tenebrosas noches hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night es noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal y la noche night con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal como cada noche paranormal de miércoles hoy usamos numeral la trasnoche paranormal sigue viva estamos en vivo y en twitter y usamos numeral la trasnoche paranormal sigue viva vamos a recibirlo a él que es el verdadero explorador de cementerios distinguido por la legislatura porteña pero además está recolectando historias paranormales de famosos y hoy nos trae dos hermanos famosos actores y su extraña relación paranormal estamos hablando de Hernán Bitzari en vivo Hernán querido buen miércoles que haces editor buenas noches para todos como andan bien por suerte como andas vos como está todo por ahí contanos si seguís con actividades si 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 estoy con las clases estoy investigando estoy acá medio en el en mi estudio que sería como una especie de mausoleo ajá si pero bueno bien 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 por suerte trabajando haciendo lo lo que me gusta y eso es lo más lo más alentador de todo eso es lo más importante contame cómo te encuentran en redes sociales bueno como siempre en twitter arroba hbitzari con b corte y doble z en instagram Hernán Santiago Bitzari si aunque le voy a cambiar un poco porque el tema del explorador de cementerios está bueno pero también el tema de patrimonio si pero bueno búsquenme por Hernán Santiago Bitzari que renovarse que cambiar lo mismo en facebook si acuérdense del me gusta porque el otro colapsó hoy tengo que abrir otro para para llegar a cinco mil y pónganle suscribirse al canal de youtube que ahí van a ver muchas entrevistas y muchos temas de sobre patrimonio sobre los trabajos que voy haciendo ese es explorador de cementerios así que bueno ahí creo que tienen todas las redes sociales señoras y señores Hernán Bitzari en vivo y hoy dos hermanos famosos actores y su extraña relación paranormal no los voy a presentar te lo voy a dejar a vos para que ya lo cuentes en vivo te escuchamos siguiendo con la saga de famosos y sus experiencias paranormales en esta historia que les voy a contar un hermano que dice una frase muy elocuente y a la vez emotiva lo tengo a salo conmigo es muy muy llamativa esa frase me llamó mucho la atención cuando leí el artículo y encima de hace muy poco el querido Mario Pazic contó hace muy poquito que está en contacto con su hermano muerto de diversas y particulares maneras el popular actor dio detalles del lazo espiritual que mantiene con su hermano fallecido en el 2017 Salo Pazic todavía es recordado con mucho cariño y especialmente por su hermano Mario a lo largo de su larga carrera donde se destacó como actor director y además docente un 3 de enero del 2017 Salo muere a los 71 años a causa de un virus intrahospitalario que sufrió luego de una intervención quirúrgica de cadera pero más allá de su muerte como es de esperar con personalidades del arte dejó una huella imborrable en todos estos ámbitos del arte escénico donde trabajó justamente pero acá es donde empiezan los hechos curiosos relatados por su hermano Mario y así lo hizo hace unos pocos días lo tengo a Salo conmigo así arranca y esa es la frase que me quedó no es porque me ponga a hablar de él pero de alguna manera es un diálogo que se modifica no hemos tenido a lo largo de nuestra vida una relación de enfrentamientos pero teníamos distintos grupos de pertenencia eso es normal pese a que algunos coincidían hemos trabajado mucho juntos aseguró Mario sobre su obviamente fuerte vínculo que tiene con su familia y agregó sumo una más alta presencia esa hermandad cuando mi mamá empezó a despedirse coincidíamos o sea que ya Salo y Mario tenían como una especie de lazo cuando su madre fallece además contó las señales que suele recibir de Salo una vez me pasó en la calle que estaba haciendo los martes de Orquídeas y en una esquina del teatro había un café y yendo hacia ahí me paró una persona que vendía películas me dijo que veía todas mis novelas me felicitó por mi trabajo y al minuto ya me estaba hablando sobre Salo pero mucho me hablaba más de él que de mis novelas o sea me hizo un interín pero me habló casi todo de Salo Mario explica por qué sintió la presencia de su hermano a través del relato de esta persona yo la miraba me dijo que había hecho bien en escuchar un par de reportajes míos donde hablé de mi hermano él había estado en la India y era seguidor de Saibaba y la mujer le había afectado mucho y a él le había hecho bien verlo después de 15 minutos que estaba esta mujer me hablaba empecé a mirar para Diva y dije acá estás hermano mío son estas maneras y esas formas además la coincidencia de estar trabajando de lo mismo si hablo con vos y hablo de Salo no hablo de un hermano que no se le conoce la cara él siempre despertó mucho afecto y admiración en el público y en muchos amigos en común me encuentro permanentemente con él en este reportaje por ejemplo es inevitable y maravilloso también o sea es otra manera de decir acá hola estoy presente ¿no? y otra curiosidad es que el año de la muerte de Salo ocurrió algo muy extraño en los premios Carlos cuando hicieron un homenaje recordando a los actores que habían muerto en el 2017 en el video que iban pasando sobre los rostros y los nombres fue incluida la imagen de Mario cuando debería haber estado la de su hermano Salo muy curioso ¿no? obviamente el actor se enteró rápidamente de lo sucedido y se lo tomó con humor otro no le quedaba me fui enterando porque justamente estaba comiendo con mi familia y de repente me empezaron a llegar mensajes de texto llamados hablando todo sobre el tema y la verdad que no entendía nada les expliqué que estaban equivocados pero bueno después entendí por dónde venía la cosa él empezó a entender dónde era el hilo conductor la presencia de Salo no pasaría desapercibida aunque hubieran cometido un error y confesó me lo tomo con humor Salo siempre fue un jodón y hacía cualquier cosa por la prensa qué mejor oportunidad para recordarlo es que me estén llamando para ver qué me pasó con esto ¿no? lo que me pasa durante todo este tiempo que me está faltando físicamente es el que él está igual dentro mío y se hace presente era un hombre que de verdad merecía haber vivido más haber dado más de todo su potencial y con algo de ironía va terminando la frase y una pizca de verdad dice en los premios Carlos que guarden la foto para que dentro de 20 años cambien Salo por Mario sabiendo muy bien que a él en algún momento también le va a tocar partir algún día y bueno como reflexión de todo esto es que cada vez se hace más fuerte y sólida la idea de que aquellos que han pasado hacia el otro plano siempre se las arreglan para estar presentes en nuestras vidas por medio de sueños viéndolos con nuestros propios ojos aquellos que tienen la oportunidad de verlos o en este caso de maneras muy particulares y con terceros a veces evidentemente son caricias para nuestras almas como en este caso la experiencia de Mario Pasik con su querido hermano Salo que por ahora son terrenales señoras y señores Hernán Bisari en vivo y las historias de estos dos hermanos Mario y Salo Pasik y su relación más allá de la muerte excelente como siempre comentarios en Twitter numeral la trasnoche paranormal sigue viva numeral la trasnoche paranormal sigue viva y te pido de nuevo como hacen para encontrarte a vos Hernán bueno voy a subir si algunas fotos para que los ubiquen aquellos que no los ubican y bueno mis redes son twitter arroba hbizari en instagram Hernán Santiago Bisari lo mismo que en facebook y si se pueden suscribir a mi canal de youtube explorador de cementerios señoras y señores Hernán Bisari con nosotros Hernán querido un abrazo y nos escuchamos el próximo miércoles abrazo grande para vos editor y para todas las bebaneras y bebaneros chau chau Hernán Bisari en vivo con nosotros se quedan quédense porque esto como les digo siempre recién comienza esta noche esta noche no se duerme hoy hoy la noche night es es noche paranormal paranormal noche paranormal con Héctor Rossi y Noche paranormal noche paranormal de lunes a viernes de nueve a doce de la noche de nueve a doce de la noche la noche night buenas noches amigos desde la cocina de mi casa la noche night hace mucho 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 que te escucho suscripto desde el día uno nos encanta la radio la noche night la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana el bonus paranormal por Bebana Radio hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night es noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal Es conocido que mucha gente le tiene miedo a una fecha en particular existe un dicho martes 13 no te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes pero alguna vez te detuviste a pensar el porqué de eso como es considerado el día de la mala suerte por excelencia según el refrán lo primero que se recomienda es no casarse ni asumir ningún otro compromiso ¿no? los supersticiosos tampoco van a querer hacer ningún viaje porque claro van a tener miedo de que pase algo malo si vas a viajar en barco que se accidente si vas a viajar en avión que se caiga todos esos miedos que tenemos normalmente pero que ante un día como el martes 13 se exacerban ¿no? y este temor del martes 13 no solo es de España y de América Latina como les decía Uruguay Argentina Chile Perú Venezuela Colombia en cualquiera de esos países que vos decís martes 13 van a compartir con vos ese miedo o por lo menos esa preocupación en los países anglosajones te decía en aquellos que se habla este inglés aunque también le temen al mismo número al número 13 no está asociado al mismo día no está asociado al martes está asociado al viernes al igual que en Italia hay algunas leyendas que podrían explicar la mala fama del día 13 ¿no? desde la antigüedad este día es conocido por los cristianos como un día de mal augurio ¿por qué? bueno porque eran 13 los apóstoles en la última cena de Jesucristo eran 13 estos asistentes ¿no? 12 apóstoles y el propio Jesús considerando a Judas el número 13 por ser aquel que lo traicionó puede ser que haya quedado el número 13 asociado a la traición sí, claro puede ser también eran 13 de los espíritus malignos según la cábala judía una de las principales corrientes de la mística judía ¿no? y fue en el capítulo 13 también del apocalipsis donde es que llega el anticristo finalmente pero sin embargo las leyendas se trasladan hacia los países escandinavos que explican como Loki el espíritu del mal era el decimotercer invitado en una cena de dioses ¿por qué se repite tanto este número y por qué hoy heredamos esta cuestión del 13 asociado a la desgracia? bueno acá hay hartos ejemplos que te estamos dando de quizás por qué el 13 quedó asociado a un día de mal augurio el tarot no se queda atrás en el tarot la carta número 13 corresponde nada más y nada menos que a la muerte y a la desgracia eternas su nombre es el arcano 13 viene representado con un esqueleto que lleva una guadaña en la mano izquierda con la que corta una cabeza de un niño y la de un rey para poder demostrar que a cualquiera le puede llegar la muerte ¿no? más o menos la enseñanza que nos está dando este 20 que ante un virus tan letal no hay diferencias ni de edad ni de clase ni nada que se le parezca pero ¿por qué un martes? ya hablamos del número 13 ahora nos encargamos del día martes esa es la primera pregunta que nos viene a la cabeza teniendo en cuenta que el lunes es el día más odiado por la mayoría ¿no? ¿por qué no el lunes 13? que se sumaría a este número a esta fecha se sumaría a un día tan odiado tan lleno de vagancia para para todos aquellos que dijeron hoy el lunes ya disfrutamos del domingo ahora viene el lunes bueno la verdad es que el por qué viene determinado por la astrología también porque la palabra martes viene del planeta Marte que en la mitología romana estaba ligado al dios de la guerra y lo llamaban el pequeño maléfico en aquel entonces ese día estaba relacionado con el planeta rojo conocido como el de la destrucción la sangre y la violencia entonces se dice que a partir de la caída del imperio romano en Constantinopla en mayo de 1453 todo 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 a partir de ese momento empezó a tener mala suerte 800 soldados 800 soldados 15 embarcaciones enviadas a Génova a Venecia al Vaticano cayeron ante los musulmanes un hecho que se asoció a un eclipse lunar que tuvo lugar un martes 13 y a las fuertes lluvias que impidieron la entrada de los navíos que iban a ayudar al imperio romano bueno pareció todo conspirar ¿no? contra o a favor de la caída de este imperio la caída de Constantinopla supuso un duro golpe para las potencias cristianas y ese mismo día pasó a considerarse definitivamente como el día de la mala suerte y gracias a esta serie de leyendas y sucesos históricos el martes 13 se convirtió para muchos en un día de mal augurio se llevaron hasta tal extremo que bueno mucha gente de verdad no decide no casarse muchas aerolíneas evitan la fila 13 para sus pasajeros muchos edificios modernos no tienen el número 13 y pasan del 12 al 14 saltándose este número bueno se lo toma muy en serio ¿no? y otras costumbres que tiene la gente que cree en la mala suerte o la gente supersticiosa en este día es tomar las típicas medidas para que ningún mal les sorprenda como tocar madera como levantarse y salir de casa con el pie derecho todos estos actos casi de pensamiento mágico para contrarrestar esta supuesta mala suerte que traería el martes 13 y esta fecha también está marcada de símbolos y está marcada de creencias pero lo cierto es que un día como como el martes 13 puede ser signo de buena suerte tanto como de mala suerte dependiendo de la superstición de cada persona ¿no? aunque parezca sorprendente hay quienes se lo tomaron al revés dentro de sus creencias lo consideran como un día de buena suerte y son reflejo de eso bueno las apuestas de muchos jugadores que llegan a apostar a este número al número 13 en los juegos de azar y hay mucha gente que tiene como número de cabecera el número 13 ¿no? hay que ver depende cómo te lo tomás si le das importancia a lo negativo si le das este importancia a la superstición si realmente crees que ese día va a ser negativo bueno lo más probable es que cualquier cosa que salga mal ese día entonces vos se lo atribuyas al número 13 o al martes 13 ¿vos qué crees? vos que estás ahí ¿te pasó algo ayer? ¿te pasó algo loco? ¿algo raro fuera de lo normal? ¿te pasó algo digno de un martes 13? ¿nos contás al 11 27 84 173 11 27 84 107 3 y si no con el hashtag de esta noche te sumás ahí a Twitter el hashtag de esta noche nos contás tu experiencia paranormal de ayer de martes 13 y nosotros capturamos todas tus experiencias ¿te copas? ¿te prendés? dale con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola quería contar mi historia yo trabajaba en la empresa de limpieza y contrataron a 4 a 4 personas entre ellas estaba yo y fuimos a limpiar en una estación de servicio que tiene un cará de arriba en Capital Federal y estábamos limpiando lo que es la playa de estacionamiento en el fondo había unos tanques de nasta o gasoil no sé qué era y ahí en la parte esa era oscura nosotros fuimos a limpiar después de las 6 y la tarde porque de día estaban de seguridad y bueno la empresa que nos contrató nos mandó a limpiar después de las 6 y la tarde invierno y bueno nos pusimos a limpiar y de repente atrás de los tanchos había una sombra nosotros no leímos bolillas pensamos que era un gato un perro y seguimos limpiando hasta que mi compañero escucha de vuelta ruido ilumina con el celular que tiene luces ilumina para la del tacho y resulta que era una sombra como que pasaba corriendo y bueno miramos para atrás y los 4 nos quedamos mirando bueno seguimos limpiando de repente se escucha ruido de vuelta y era una persona como un cuerpo pero no se le veía la cara nada se veía un cuerpo todo negro bueno empezamos a correr salimos corriendo para abajo donde está el de seguridad y le dijimos que vimos algo arriba que hay alguien arriba y dice si era el dueño de la estación de servicio y cuando cuando se hundió agarró y se pegó un tiro a la cabeza y quedó el arma ahí en la estación de servicio eso y en el garage bueno esa es la historia que yo quería contar gracias radio sigue así que está buena mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola Héctor soy Julio de San Francisco soy camionero y bueno a mí lo que me pasó una vuelta estaba en la autopista Rosario Santa Fe en el kilómetro entre el kilómetro 60 y 55 más o menos nos encontramos con un compañero y paramos a tomar mate una madrugada eran cerca de las 3 de la mañana 3, 3 y media de la mañana no me acuerdo bien de repente de repente vimos una una chica que venía caminando la ruta no es cierto la ruta pasó al costado mío una chica rubia aproximadamente 30 años me acuerdo bien tenía un jean una camperita negro y una cartera pasó al costado mío me miras la miro y le digo a mi compañero a Sililo le digo que raro que raro no es cierto encontrar una chica por ahí caminando lo bajamos del camión para ver y fuimos hacia atrás del semi y no había nadie no había nadie lo único que había era un puente que era imposible que suba tan rápido porque no nos daba la distancia y empezamos a buscar nos cruzamos al frente donde él tenía el camión y miramos tampoco nada y cuando venimos caminando así al costado nuestro estaba el cementerio y lo único que se vio era una luz que se fue apagando esa luz la verdad que nos dio mucho escalofrío y bueno subimos cada cual a su camión y nos fuimos esa es mi historia gracias querido por tu historia estamos completamente en vivo numeral la trasnoche paranormal sigue viva estamos en vivo en esta noche de miércoles calurosa noche en buenos aires 24 grados a esta hora de la noche numeral la trasnoche paranormal sigue viva ella está en quito ecuador y como cada lunes y miércoles vuelve al aire de la trasnoche a relatar historias paranormales internacionales en twitter es arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad nuevamente en vivo maría jose roballo con nosotros hola majo buenas noches hola buenas noches como están muy bien bienvenida gracias por estar con nosotros no estás en tu casa por el ruido que escucho de fondo estás en otro lado si ahorita me encuentro en otro lado así que si escuchan un ruido es porque estoy afuera digamos hoy hay gente viva alrededor tuyo y no son solo fantasmas claro podemos decir eso exactamente bueno oime primero te pregunto subiste algo a las redes subiste algún contenido si tengo subido unos videos interesantes en realidad subí dos videos no les adelanto para que puedan acercarse a ver y pongan sus comentarios el uno es de las presencias que ya cada vez vemos más y el otro si es acerca de un fantasma bien lo buscan en instagram si en instagram siempre en la musculatura y subo el contenido bien estamos en vivo conectados con ecuador con quito con maría josé ruballo y la historia de hoy como se titula y como llegó a vos esta es una historia real bastante impresionante bueno yo lo digo siempre real porque yo confío en las personas que me cuentan las historias o sea creo que no se las están inventando y de hecho la cuentan porque tienen un cierto nivel de confianza y a esta historia que es impresionante le puse de nombre las dos mamás las dos mamás bien suban el volumen estamos en vivo usamos numeral la trasnoche paranormal sigue viva maría josé ruballo las dos mamás te escuchamos majo esta historia empieza cuando la protagonista me cuenta que tiene una hija de tres años y que la niña que ya es una personita que habla bien hay muchos niños pequeños que ya hablan bastante bien le dice que a las noches a su cuarto llega a visitarla su segunda mamá al principio ella como que no le presta mucha atención porque cree que la niña está jugando o acordándose de algo pero la niña insiste que todas las noches llega la segunda mamá entonces empieza a prestarle atención y le dice pero como hija sueñas con otra mamá o que pasa no le dice llega a las noches a despertarme llega a despertarme a mi cuarto de hecho me toca me despierta y es una señora que llora mucho y me dice que es mi mamá y que me debo ir con ella bueno para todo esto la protagonista que se llama Sandra se asusta un poco y sigue indagando y le dice a la niña que que días viene que como es y le dice que viene todas las noches y que es una señora que tiene como un vestido largo y el pelo largo y negro y que llora todo el tiempo y que siempre le dice que ella es su mamá y que se la tiene que llevar bueno Sandra se asusta mucho por supuesto y decide la tercera noche estar despierta para ver que pasa con la hija pero le advierte que por favor le diga que ella ya tiene mamá y que no se puede ir con esta segunda madre y me cuenta que ella estaba prácticamente acostada esperando toda la noche sin poder dormir hasta que la niña empieza a gritar va corriendo a su cuarto y le cuenta que efectivamente otra vez la señora la segunda mamá llegó llorando y que esta vez trató de llevársela pero que la niña le dijo que no porque ella ya tiene mamá y que ante eso simplemente se fue llorando y salió por la ventana cuenta que desde ese día que la niña le rechazó la segunda mamá no volvió a más pero evidentemente es una entidad real que perdió uno de sus hijos y venía a buscar uno en la tierra tremenda historia de María José Roballo en vivo en esta noche de miércoles numeral la trasnoche paranormal sigue viva como siempre hacemos comentarios o agradecimientos y saludos para Majo en Twitter arroba Josefa arroba yo numeral la trasnoche paranormal sigue viva y para seguirla en Instagram y ver el contenido arroba dama oscuridad Majo te mando un beso grande que tengas un super fin de y nos escuchamos de nuevo el lunes un beso grande un super fin de semana para ti también que sigas disfrutando y nos hablamos del diálogo beso grande chau chau ahí estaba María José Roballo yo en vivo y en directo desde Ecuador hay muchas historias es una noche de muchas historias de muchos relatos paranormales que llegan por whatsapp al 11 2784 107 3 11 27 84 107 3 suban el volumen y presten atención a esta historia que nos relatan en primera persona escucha hola Bebana que tal buenas noches soy Mariana de Pontevedra la matanza Merlo y quería compartir mi historia tuve un encuentro con un espíritu íncubo yo la dejé escrita Héctor la leyó ayer y por desgracia llegué al final de la historia me dolió mucho no haber escuchado a Héctor leyéndola pero no voy a extenderme más porque la historia es un poco larga y quiero que se la pongan a las heras el jueves y que él me ayude o me explique por qué me pasó estas cosas pero ya que con agua bendita el espíritu dejó de molestarme eso al final bueno les comento cómo fue todo sepan disculpar mi infonía que con el cambio de clima no tengo la voz muy bien todo comenzó la noche de un domingo cuando me fui a acostar eran cerca de las 2 3 de la mañana y empecé a sentir que no podía moverme todo el cuerpo no me podía mover solo podía mover los ojos entré como en una parálisis del sueño perdón porque estoy estoy con la voz mal y al rato de esto empecé a sentir un peso sobre mi pecho muy fuerte como algo que me estaba apretando hundiendo el pecho acto seguido sentí como esta presencia empezaba a tocarme todo el cuerpo no voy a entrar en detalles y lo último y lo más peligroso que esta presencia me hace es apoyar sus manos fuertes sobre mi cuello de modo que me estaba estrangulando yo ya sentía que me faltaba el aire sentía que me estaba yendo entonces pedí con todas las fuerzas de mi alma que Dios me ayudara porque no podía más esta presencia estaba tratando de matarme empecé a rezar con todas mis fuerzas un padre nuestro y un ave maría con todo mi espíritu y toda mi alma y al ratito sentí que esta presencia se hace a lejos lo único que pude ver fue una sombra que atravesaba la pared de mi pieza una sombra negra y cuando estaba encima mío no pude llegar a ver mucho porque como me faltaba el aire si alcancé a ver que tenía una forma calabérica como esquelética era realmente muy feo con alas negras es lo que alcancé a ver en la rapidez porque me estaba sufriendo y me estaba matando por completo si yo no rezaba creo que no la libraba después estuve cerca de un mes yendo a la iglesia trayendo agua bendita rociando toda mi habitación me metí a google busqué una oración de protección contra los íncubos y los sucubos y también la estuve leyendo durante ese mes entero hasta que gracias a Dios y al poder de la oración esta presencia no volvió a molestarme eso es todo quería que la cera comente por qué este tipo de presencia se aparecen en la casa de una persona yo soy una persona de bien voy a decir la verdad no soy muy rezadora rezo muy de vez en cuando porque cada vez que me pongo a rezar me quedo dormida y siempre se le pide perdón a los santos pero no entiendo por qué esa presencia vino a molestarme porque soy una persona de bien y nunca me meto en problemas con nadie ni nada por decir bueno no voy a seguir siendo más extensa sepan disculpar la historia se la haga después editalo no hay problema saludos a Bebana a la trasnoche y espero pase mi historia porque me gustaría escuchar el audio sobre mi historia ya que no pude escuchar el que leyó Héctor porque lamentablemente prendí la radio tarde y escuché el final a ver qué me dice las heras un besito y que tengan buena noche bueno mira yo te voy a proponer algo primero me parecía muy rica la historia para escucharla hoy más allá de la consulta Antonio y también comprometo a guardar el audio para mostrárselo Antonio mañana o el lunes hay muchas consultas ok hay muchas les pido disculpas pero tenemos un orden pero igual la vamos a incorporar a tu consulta también 11 27 84 107 3 ahora sí suban el volumen porque esta historia es un poco más extensa pero hagan de cuenta que estamos hablando en vivo con un oyente numeral la trasnoche paranormal sigue viva numeral la trasnoche paranormal sigue viva relato en primera persona de otra casa embrujada hola Héctor hola como estas bueno te quería dejar un poco porque no se me había ocurrido compartirlo sino hasta después de que mandé el otro audio y me acordé me acordé del programa como te decía es algo que me que me pasó que me pasó hace muchos años hace unos cuatro años atrás que me pasaba todos los días se me había vuelto un problema porque no podía dormir de noche en esa casa donde vivía en ese entonces también me había pasado en una ocasión he estado durmiendo con mi hija se había ido el papá a trabajar temprano entonces yo estaba solo con ella y sentí que alguien me abrazó era muy la sensación era como si alguien me hubiera abrazado fuerte y me soltaba yo al sentir el apretón me doy vuelta me despierto rápido me doy vuelta a ver y no había nadie conmigo mi nena era bebé tenía casi un año y estaba dormida delante mío y eso fue la única experiencia donde a mí yo sentí que me habían tocado después de eso y un tiempo después me pasó esto de despertar en un sueño muy muy realista porque si yo tocaba las cosas las sentía todo pero encontraba como imperfectos en la realidad donde yo quizás me levantaba me preparaba un té tal cual lo haría normalmente cuando me sentaba en la mesa veía el sillón desarmado pero desarmado de una forma irreal no había forma de que se desarme como si fuese por capas eso me llamaba la atención me acercaba a mirarlo sentía que el volumen de la tele estaba muy alto y cuando lo quería bajar lo bajaba con el celular con el volumen del celular pero eso tampoco me había llamado mucho la atención sino hasta que volviendo camino al dormitorio me lo cruzo al papá de mi hija pero me doy cuenta que no es que no era él porque me acuerdo del anterior sueño donde también me había cruzado mi hija y no era y mi reacción no entiendo por qué nunca pudo explicar por qué era de empujarlo yo lo empujo y salgo corriendo hasta el dormitorio y me vuelvo a acostar en la misma posición que estaba y ahí me despierto me despierto realmente de eso cuando me pasó la primera vez yo creía que había sido un sueño nada más porque me había despertado también iba no me podía mover mucho porque era como una parálisis del sueño y me despertaba una y otra vez en el sueño cada vez que yo hacía fuerza para despertarme me despertaba pero nuevamente no podía moverme intentaba volver a despertarme y así sucesivamente una vez tras otra me levantaba en la misma cama en la misma posición pero no me podía mover escuchaba ruidos de fondo como que alguien corría alrededor de la cama o sea como si fuese un algo como pisadas chiquitas como de un nene como que corría por alrededor de la cama que iba por el pasillo que corría iba y venía pero en todo momento mientras yo estaba en el sueño ese nunca tenía miedo o sea yo miedo no sentía era algo que al revés de cuando nos pasa cualquier cosa en la vida nos da como esa sensación de miedo en esos sueños no se siente nunca siento esa sensación entonces ese día hasta que pude levantarme creí que me había despertado me levanto de la cama y en el pasillo encuentro a mi nena que en su entonces tenía un año apenas empezaba a caminar y hablaba muy como los bebés pero cuando me habla me dice mamá y me lo dice muy bien pronunciado y no de la manera que hablaba mi bebé entonces entonces mi reacción fue empujarla yo sabía como las palabras creo que habían sido vos no sos mi hija y la empujé y salgo corriendo como queriendo salir al patio como para salir de la casa y cuando llego al patio veo yo vivía en un primer piso en un departamento entonces el patio tenía toda una medianera que lo rodeaba y yo veía el cielo y lo que se veía fuera de mi medianera era todo como un ambiente oscuro como de de nieblas o sea no era el cielo que yo siempre veía y todo como como si fuese un un paisaje como de como de terror y me acuerdo era como daba miedo entonces yo me quedo así mirando y vuelvo a entrar y corro hasta la cama y me vuelvo a acostar cuando yo me vuelvo a hacer eso me despierto y eso pensé que había sido una pesadilla al otro día me vuelve a pasar pero eso que te acabo de contar de que me cruzo pero al papá me quedé con eso y ya cuando me voy a dormir al otro día me vuelve a pasar pero yo ya no me quería levantar porque yo cuando veía que me sentía raro o que escuchaba cosas ya no me quería levantar entonces me quedaba en la cama intentando despertarme y me pasaba que no podía moverme sentía que al lado mío mi hija se movía y que se me estaba por caer de la cama entonces yo quería moverme para agarrarla pero no podía moverme me sentía esa desesperación de querer despertarme cuando yo me despertaba mi nena dormía al lado tranquila nunca se había movido entonces yo empecé a decirle a mi entonces pareja que es cuando se despierte que me despierte para que estas cosas no me pasen sola entonces él no me despertaba porque decía que estaba durmiendo bien cuando yo me despertaba él ya no estaba y me volvía a pasar esto entonces a veces yo me despertaba y lo sentía al lado mío y le decía ¿por qué no me despertaste? y me dice si estabas durmiendo bien digo no si yo no sentías yo sentía que gritaba y decía despertame despertame pero como que yo me escuchaba como balbucear y que mi cuerpo se podía mover un poco como retenido pero él me decía que en ningún momento no se me escuchaba balbucear ni moverme ni estar alterada ni nada yo él me veía dormir tranquila empecé a no dormirme no dormía hasta que me vencía el sueño a la mañana y yo me terminaba durmiendo entonces me preguntaba por qué cuando yo me acostaba dormir y dormía toda la noche tranquila a la mañana me pasaba esto pero después cuando yo me dormía en la media mañana no entonces empecé a notar que cuando yo me quedaba dormida pasadas las 8 de la mañana esto no me pasaba yo me dormía a las 7 y media y me pasaba entonces empecé a quedarme despierta hasta las 8 me quedaba despierta hasta las 8 y me dormía y al otro día me acuerdo de levantarme y empezar a buscar miraba todo mi alrededor a ver si encontraba algo que no esté en lo común para asegurarme de que estaba despierta de verdad y que no era un sueño fueron meses así hasta que un día me quedé dormida más temprano y no me pasó entonces empecé a probar durmiendo a ver qué pasaba y pude dormir volver a dormir de noche y que no me pase pero hace hace unos meses me mudó de nuevo a una casa donde yo vivía cuando era chica después de separarme y todo y en esta casa cuando éramos chicos yo me acuerdo que pasaban algunas que otras cosas así medio que escuchar cosas pero era chico y como cuando sos chico mucha tenés esos recuerdos pero no no tan patentes sé que alguna que otra cosa pasó mi hermano cuando vivió acá también vivió cosas él los amigos han visto cosas también yo en lo personal no pero hasta hace poco no pasaba nada hace un mes más o menos se mudó mi hermana a uno de los departamentos son tres departamentos en lo que es el mismo terreno y se mudó mi hermana a la casa de mi hermano que ahora no está donde él tiene calaveras tiene cosas tiene esqueletos de animales en las paredes le gusta toda esa onda medio tétrica pero yo durmiendo ahí la verdad jamás me pasó nada ni sentí nada ni escuché nada paranormal ni nada pero ella dice que sí que está sintiendo cosas y que no quiere dormir sola ahí porque le da miedo porque estando sola y cuidando a mi hija estaba en el baño sola y siente que se le asoma mi nena por al lado como mirando lo que ella estaba haciendo pero que después siente como que se da vuelta y no estaba entonces le dice ay Vicky me asustaste y viene mi nena de la pieza y le dice ¿qué pasó madrina? dice Vicky vos no estabas acá no yo estaba en la pieza le dijo entonces ella dice que estaba segura que se le asomó alguien de al lado que lo sintió le aparecen cosas que deberían estar un libro que estaba perfectamente ubicado en el librero le apareció en el medio del piso de la pieza y cosas así entonces estaba como asustada y hoy me acaba de pasar esto yo le mandé el audio ese y nada me pareció interesante compartirlo seguramente yo vi que hay mucha gente que le pasa también lo de los viajes astrales que quizás lo escuché más veces de gente que lo buscaba que meditaba para llegar a serlos en mi caso no lo busco nunca me gustó y la verdad lo sufrí bastante pero era algo que me pasó todas las veces de manera indirecta cuando no, no la verdad es que no me gusta ni ver ni escuchar ni nada de estas cosas pero es algo con lo que viví con lo que me quitó el sueño y ahora espero que no vuelva y bueno si llega a pasar algo más seguramente también te lo estaré comentando valió la pena escuchar la historia con todas experiencias paranormales y vos tuviste la tuya alguna parecida numeral la trasnoche paranormal sigue viva numeral la trasnoche paranormal sigue viva yo te invito a escribir ahora en twitter así llegué a la última hora de numeral la trasnoche paranormal sigue viva así llegué a la última hora de numeral la trasnoche paranormal sigue viva si querés suscribirte www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir o bien o bien podés comprar tu rifa bevanera para participar por el arcade se sortea el lunes 30 de noviembre querés tu rifa bevanera mandame un whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 te paso el link ahora por último te cuento nuevo curso online de locución que dicto yo en vivo comienza el viernes 23 de octubre hay vacantes para el curso de las 4 de la tarde y hay vacantes para el curso de las 7 de la tarde viernes 23 de octubre comenzamos querés más información podés cursar desde cualquier provincia porque es por internet o desde cualquier país escribime al whatsapp 11 27 84 107 3 Héctor quiero información del curso de locución 11 27 84 107 3 hay mucho más Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu solo es la radio volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor estamos en vivo hasta las 12 de la noche de la república argentina usamos el numeral la trasnoche paranormal sigue viva volvemos a México ahí está ella a minutos nada más de empezar a conducir su programa historias del más allá completamente en vivo está en México es actriz de doblaje locutora periodista y mucho más y ahora tiene historias de oyentes de México de radio escuchas que relatan en primera persona sus sucesos o fenómenos sobrenaturales paranormales o místicos que vivieron ella es Carmen Peña Carmen estás ahí aquí estamos aquí estamos mi querido Héctor con muchísimo gusto en la trasnoche paranormal que sigue viva sí señora y sigue vivo historias del más allá en un ratito van al aire repetir redes sociales las tuyas las del programa y las maneras de escucharlo desde aquí desde Argentina gracias amigo en Facebook nos pueden escuchar historias del más allá a las doce de la noche o las cero horas de Argentina ustedes podrán escucharnos completamente en vivo como siempre vamos y también nos pueden buscar en triple W punto radio radio y tv mexiquense punto MX o más sencillo sin tanto rollo ustedes entran a su navegador le van a poner ahí radio mexiquense la primera página que le salga seguramente será la oficial ahí le dan click esta página les dirá quieres escuchar radio en vivo o ver tele en vivo radio en vivo nos vamos cualquiera de las seis emisoras estará con historias del más allá esto a la medianoche de Argentina o también a las dos de la mañana porque no nos vamos a donde dice tele en vivo de esta misma página y ahí aparecerá también historias del más allá ahora con imagen y todo esto hasta las tres la hora del muerto señoras y señores estamos en vivo Carmen Peña y ahora historias que llegan de oyentes es así verdad son mensajes que llegan al programa que ustedes se encargan de adaptar para ponerlos al aire es cierto amigo esta es una historia que nos llega a través de nuestro whatsapp y recuerden que si también algunos de ustedes yo sé que lo comparten mucho con Héctor en este queridísimo programa pero por qué no si quieren sonar en México y dicen bueno pues ahí les mando también mi historia mándenoslo grabado en viva voz o también escrita y nosotros nos encargaremos de sí o sí pasarlo al aire por lo pronto mi querido amigo si me lo permites voy o quiero compartir esta historia buenas noches mi nombre es Eduardo Mora soy del municipio de Zumpango Estado de México esta historia la vivimos hace un año mi familia y yo cuando decidimos visitar a unos tíos en Gautitlán Iscale aquel día salimos en una camioneta familiar a eso de las 10 de la mañana tomamos la autopista para llegar más rápido y no tener que esperar tanto en el tránsito vehicular en fin esto que les voy a contar ha sido de lo más fuerte que hemos vivido y escúchenlo muy bien es que no era noche no era la madrugada era de día a plena luz del sol el punto el punto es que al ir por la autopista nos encontramos con una familia a la orilla de la carretera pidiendo algún tipo de auxilio con una franela roja con un trapo rojo una tela recuerdo bien que ahí estaban los papás y dos menores los cuales suponemos en ese momento así pensamos que era la hija y el hijo todos estaban parados junto a la autopista y su coche se encontraba estacionado con el cofre abierto unos cuantos metros delante de ellos la verdad es que aunque vimos que necesitaban ayuda nosotros decidimos pasar de largo es decir no no hacer caso no ayudarlos pues también sabíamos que aquello podía ser solo una trampa para que nos paráramos nos despojaran de nuestro auto es decir por temas de inseguridad decidimos no atender a sus necesidades hasta ahí bueno todo estaba normal era una familia más que habíamos visto en la carretera pero escuchen bien lo raro fue cuando avanzamos unos cuantos kilómetros más y volvimos a ver aquella escena es decir a exactamente los mismos integrantes de la familia con la misma tela roja y el cofre del carro abierto en ese momento nos sorprendimos mucho pues era difícil que ellos hubiesen pasado de un lugar a otro tan rápido y además que no se suponía que no se suponía que su coche estaba descompuesto que no servía como podían haber avanzado en fin aunque todos vimos de nuevo esa escena decidimos seguir con nuestro camino pues ahora las cosas estaban más raras todavía sin embargo queríamos pensar que no sé sin darnos cuenta en algún momento nos rebasaron y el carro les volvió a fallar algo lógico para lo que estábamos viviendo aunque la realidad es que eso no tenía explicación pese a esa lógica ya teníamos un poco de miedo los que estábamos en la camioneta a bordo pues con música yo intenté reanimar a mi familia hacerlos pensar en otra cosa sin embargo al avanzar varios kilómetros más otra vez ahí estaban ellos lo mismo por tercera ocasión aquella familia estaba a la orilla de la carretera pidiendo auxilio sus caras las posiciones el carro la tela roja todo era exactamente igual aquello ya nos dio tanto miedo que de inmediato empezamos a rezar y en la primera gasolinera que vimos nos paramos para tranquilizarnos un poco pues todos estábamos muy nerviosos y asustados aquella escena fue tan extraña que con solo recordarlo de verdad ahora que se los cuento me genera escalofrío pues parecía que estábamos manejando en círculos y que a esas personas las encontrábamos en el mismo punto al platicarlo entre nosotros llegamos a la conclusión de que eso pudo tratarse de una familia que se accidentó o perdió la vida en esa carretera no lo sabemos también creemos que ellos nos querían avisar algo o simplemente buscaban que alguien hiciera oración por sus almas gracias a Dios nosotros pudimos elevar una oración por ellos y con esos rezos mi familia y yo llegamos bien a nuestro destino saludos a todos los que escuchan el programa Carmen Peña le puso voz a la historia de este oyente de México que ahora es parte de Numeral la trasnoche paranormal sigue viva y yo sé que para cerrar esta participación hay un bonus track y otro relato que también llega desde allí Carmen Cierto hoy quisimos hacer dos por uno en la trasnoche paranormal mi querido amigo dos espantos al precio de uno así es que si gustan vamos a escuchar esta segunda historia que igual nos llega a través de Messenger en Facebook donde ustedes también pueden dejarnos su relato en donde dice mensaje en nuestra página de Facebook ahí será una manera más privada de comunicarse con nosotros bueno este relato dice más o menos así ¿están preparados? Buenas noches Carmelita Rubén soy fan de historias del más allá mi nombre es Agustina Rendón Medina y quiero contar una historia que me pasó hace 20 años cada que llegaba a la hora de dormir no me lo van a creer pero era un verdadero tormento para mí lo que yo menos quería de verdad era acostarme para descansar ahora les explico por qué todas las noches en cuanto yo me acostaba en mi oído pegado escuchaba el susurro de voces de niños que me decían ayuda 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 ayúdanos las vocecitas eran de pequeños no sé entre 3 y 5 años al principio solo las escuchaba pero no me atreví a quitarme las cobijas de la cara pues eso me daba un pavor enorme hasta que un día después de vivir tantas noches esto decidí contestar y que quieren como les ayudo déjenme en paz esta vez nadie me contestó de hecho aquello hizo que las voces dejaran de escucharse después de eso varias noches dejaba sin cubrir mi cara ay Dios pero ahora las cosas eran peores pues yo sentía como sus manitas pasaban por mi cara eso era todavía más escalofriante tanto que a pesar de sentir eso nunca jamás tuve el valor de abrir mis ojos pues imagínense yo no sé yo no sé que iba a ver con que me iba a encontrar eran niños eran demonios que era eso no lo sé la verdad es que así pasé más o menos 5 años padeciendo este terror nocturno hasta que sin explicación alguna aquello dejó de suceder esta es mi historia gracias por leerla y que tengan dulces pesadillas carmen carmen peña en vivo con nosotros en trasnoche paranormal carmen te pasaste hoy como decimos acá en argentina excelente el material que elegiste numeral la trasnoche paranormal sigue viva y ya estás súper preparada porque en minutos nada más sigue la caravana del terror en historias del más allá es cierto amigo estamos ya a unos minutitos de integrarnos también a nuestro programa pero como siempre ya lo sabes es un gusto colaborar en trasnoche paranormal y que a todos estos amigos argentinos especialmente porque yo sé que también tu programa es muy internacional y que te escuchan de muchos lugares a todos ellos también un abrazote un saludo y a mis queridos amigos argentinos y argentinas un abrazo también y como siempre como siempre sigan mandando esos audios con acento mexicano que me encanta escuchar y a ver que vamos preparando mi querido amigo para ya estar celebrando día de muertos si ya se viene una celebración de día de muertos mexicana en la trasnoche paranormal me encantó porque este año va a ser diferente yo recuerdo que el año pasado lo transmitieron en vivo ustedes hicieron el programa desde un móvil recuerdo ¿no? fue para esa fecha cierto desde un móvil desde una cabina móvil y siempre ha sido mi querido amigo un momento para historias para nuestro programa muy bonito porque como tú sabrás en nuestro país es más fuerte la tradición de día de muertos que del mismo Halloween que es muy estadounidense pero también por ejemplo desde los últimos días de octubre pues ya se empieza con esta temática de fiestas de terror pero sobre todo el día de muertos tiene un valor muy especial un peso muy grande en nuestra sociedad como cultura por ahí alguien también me escribió si no mal recuerdo mi querido Max Maxi Alarcón decía vi la película de Coco y me encantó y es cierto yo creo que ese es un poco de esencia de lo que es el día de muertos para nosotros es que ellos vengan a visitarnos desde el más allá y nosotros también encontrarlos a través de su comida favorita de sus flores de lo que más les gustaba en la ofrenda que les dejamos entonces es algo ancestral que aún conservamos que aún tenemos con mucho cariño pero que esta vez mi querido amigo tendrá que ser muy diferente debido a como todos la sabemos la pandemia verdad que ha venido a como ustedes dirían a joder mucho del 2020 entonces si no es que todo el 2020 pero seguramente ahora mi querido amigo todo empezará ya a partir de estos días que que ya no sea el 2 de noviembre que vayamos al panteón a visitar a nuestros difuntos sino que tendrá que ser de modo paulatino la la exhortación del gobierno es háganlo por favor en estos días para que el día 12 de noviembre no haya demasiada gente en un panteón y seguramente cambiará un poco la tradición sin embargo no cambiará lo que nosotros pues hacemos para nuestros difuntos bueno se viene entonces el día de muertos y ya la semana que viene vamos a estar más cerca de esa fecha para empezar a meternos con esas tradiciones que está bueno contar aunque sea una vez más porque obviamente recuerdo que el año pasado hablamos mucho de eso pero me parece interesante volver sobre el tema sobre todo porque vamos a estar ahí por sobre la fecha Carmen te mando un beso gigante un saludo a Rubén a toda la gente de la radio y obviamente el cierre te queda a vos muchas gracias amigo sabes que también te apreciamos te mandamos un saludo a ti a May a todos los que colaboran en este grandioso programa a todos los bebaneros y bebaneras como me puedo despedir de la única manera con mis mejores deseos después de que ustedes escucharon la trasnoche y a lo mejor historias del más allá que tengan todos ustedes dulces pero muy dulces pesadillas volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en YouTube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor señoras y señores llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la trasnoche paranormal sigue viva en esta cálida noche de miércoles 14 de octubre 22 grados la temperatura en Buenos Aires ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la trasnoche paranormal sigue viva ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la trasnoche paranormal la trasnoche paranormal sigue viva recorda que hay un link de 5 meses que te incluye hasta febrero del año que viene 5 meses por 500 pesos de membresía para ayudarnos te queda a 100 mangos por mes ya lo podes pedir querés el link con descuento enviame un whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Héctor quiero el link de descuento 11 27 84 107 3 te lo paso por whatsapp 11 27 84 107 3 suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de en las catacumbas del terror en primera persona cuando era chico en los 80 solía ir de vacaciones a Mar del Plata desde adrogué con mi tía Marcela y mis primos Mariano y Luciana parábamos en la casa de otra tía en Punta Bogotes cerca de la playa mis primos eran como hermanos mayores para mi que soy hijo único pero me pegaba más a Mariano de hecho me hice hincha de boca por él en el verano del 88 en la segunda quincena de enero fuimos a Mar del Plata los cuatro y una tardecita nublada en la que estábamos solos con Mariano en la peatonal San Martín frente a la catedral me preguntó si tenía huevos para ir a las catacumbas del terror yo tenía siete años y mi primo doce y aunque yo era muy cagón le dije que sí para no parecer cobarde fuimos caminando no quedaba muy lejos unas veintiún cuadras a pie un poco por la peatonal y otro por la costa las catacumbas del terror estaban en un subsuelo junto al mar bajo el torreón del monje ya no existen más pero en aquel tiempo todo aquel que tuviera menos de quince años en Mar del Plata y quisiera pegarse un susto en primera persona iba a las catacumbas del terror cuando llegamos ya estaba cayendo el sol Mariano me dijo que al terminar nos volveríamos en el doscientos veintiuno o el quinientos once a Punta Mogotes que no me preocupara porque en verano siempre los colectivos estaban unas horas más y con mayor frecuencia yo no le tenía miedo a eso podía caminar los seis kilómetros que había desde el torreón del monje hasta la casa de nuestra tía en Punta Mogotes le tenía miedo a las catacumbas había vivido en Mar del Plata cuando era más chico y se contaban historias espeluznantes del lugar desde que estaba habitado por fantasmas reales a que no había nada de ficticio allí porque para los que no lo conocieron las catacumbas del terror eran una galería del terror similar a un tren fantasma pero que se recorría a pie donde salían monstruos y ruidos para asustar al visitante mi primo Mariano decía que esos muñecos le daban más risa que miedo pero mis amigos marplatenses aseguraban lo contrario que nada de eso era una fábula y que algo maligno habitaba allí llegamos y pagamos la entrada que no recuerdo cuántos australes nos costó pero sí que andábamos cortos y nos dejó con lo justo para después tomarnos el colectivo a casa en esa época nos solíamos andar con mucho dinero encima éramos pibes no había nadie más que nosotros esperando en la puerta veinte minutos después nos hicieron entrar yo iba pegado atrás de Mariano que a propósito me pisaba los pies para que me separara cuando somos chicos también somos más crueles todo estaba oscuro cada tanto había una tenue iluminación las paredes estaban cubiertas de una tela negra y varias veces esta se cruzaba de lado a lado como si fuera una cortina sin dejar ver que había en el camino con Mariano nos pegamos un par de sustos con unos ataúdes que caían y los muñecos que en mi memoria eran hiper realistas pero quizá no lo fuesen tanto en un momento toda la poca luz que había se fue Mariano me agarró del brazo izquierdo y me dijo que me quedase quieto se sentía que el piso de madera pintada de negro sobre el que caminábamos estaba vibrando un grito agudo se acercaba mi primo entonces me dijo que me quedara tranquilo que era otro truco que quizás alguna empleada del lugar se estaba divirtiendo con nosotros pero estaba equivocado por el olor del perfume sentí que era una mujer no se veía nada pero no era ninguna actuación aquella chica vino corriendo nos empujó y siguió corriendo hacia la entrada a los pocos segundos volvió la poca luz que había antes nos miramos con mi primo le pregunté si pegábamos la vuelta que estábamos cerca de la entrada pero me dijo que no fuese cagón y que siguiéramos que aquella mujer seguro era alguien que trabajaba ahí para hacer ese susto o era alguna boluda que se había pegado el cagazo de su vida con algún muñeco de momia seguimos entonces hacia adelante sobre aquel piso de madera pintada de negro en un momento teníamos que doblar hacia la izquierda todo hasta ahí había estado en penumbras pero desde aquel nuevo lugar donde teníamos que doblar venía una luz casi tan fuerte como la de un reflector Mariano pensando que era la salida puteaba porque decía que no podía ser que el pasaje fuese tan corto cuando giramos esa esquina nos quedamos los dos duros una luz impresionantemente blanca cuya procedencia no podía verse iluminaba a un tipo en una túnica marrón como la de los monjes medievales no se le podía ver la cara porque tenía la capucha puesta y la sombra le tapaba el rostro las manos estaban dentro de las mangas y estas caían casi hasta su rodilla mi primo empezó a reír y yo no entendía nada mira Juan como son los del torreón del monje metieron un monje para ver si no se asustaba ni siquiera se deben haber gastado en poner un muñeco abajo dijo mi primo mientras se acercaba al posible supuesto monje cuando lo tuvo frente a él Mariano quiso tirarlo de un empujón pero no pudo entonces el monje lo revolió hasta donde estaba yo de un solo empujón no pude ver ninguna mano solamente la oscuridad que había bajo aquella manga del sallo ahí mi primo se asustó de verdad y empezamos a correr los dos hacia la entrada las luces tenues se cortaron de nuevo nos chocábamos constantemente contra las paredes y los muñecos que nos salían al cruce el piso negro temblaba bajo nosotros como si algo pesadísimo viniese detrás nuestro ya casi debíamos estar en la puerta apenas al doblar otra esquina cuando de golpe nos chocamos con alguien tan duro como una pared dije a alguien y no algo porque nos empezó a hablar como si fuese de España ustedes creen que este lugar es para jugar piensan que esto es para su diversión dejadme en paz construí este lugar para pasar el resto de mi existencia en paz no para que dos niñatos vengan a husmear en mis aposentos ambos nos fuimos por la puerta de salida la opuesta la opuesta a la que estábamos yendo con nuestros rostros inexpresivos como si fuésemos dos sonámbulos dando un paseo por el torreón del monje cuando recobré la conciencia estaba sentado en el muro de piedra que hay junto a la vereda del boulevard patricio peralta ramos mariano estaba recostado dormido sin un pedazo de su remera negra lo sacudí para todos lados hasta que despertó él no recordaba nada ni siquiera haber entrado incluso quería ir de nuevo al torreón si no fuese porque apenas teníamos para el colectivo nos hubiera hecho pasar otra vez por esa experiencia pasamos todo el verano preguntándonos que pudo haber sido lo que nos ocurrió ahí sería un trabajador que interpretaba un personaje decididamente no era un muñeco acaso nos encontramos con algo que realmente no era de esta tierra al año siguiente volvimos a mar del plata habíamos decidido con mariano volver a las catacumbas del terror iríamos preparados teníamos una táctica para sacarle la capucha a aquel monje al que nos cruzamos una tarde nublada le dijimos a mi tía que iríamos a dar una vuelta al centro en realidad solo queríamos ir debajo del torreón pagamos nuestra entrada e hicimos el recorrido en ningún momento apareció ese tipo disfrazado de monje incluso pasamos por el mismo lugar y la verdad que no había ningún muñeco tampoco con esa vestimenta mi primo estaba totalmente desanimado quedate tranquilo voy a averiguar una cosa le dije entonces fui otra vez a la boletería para preguntarle a la chica que atendía si sabía quien había hecho de monje el año anterior al verla noté que olía al mismo perfume de la chica que nos había empujado el otro verano cuando estaba totalmente a oscuras en las catacumbas vos el año pasado saliste corriendo de las catacumbas de terror y empujaste a dos chicos no le pregunté ella abrió los ojos me preguntó quien me lo había contado que quería que fue un accidente vos entonces lo viste también al monje no no fue cosa de nosotros lo viste y es de verdad no ella me enteré después que se llamaba Roxana se puso a llorar volví y no le dije nada a mi primo los años pasaron él se recibió de arquitecto las catacumbas del terror ya no existen aunque el torreón sí de hecho me enteré de algo más contrataron al estudio donde trabajaba para unas reformas de ingeniería y arquitectura y lo mandaron a trabajar al lugar las obras serían en el subsuelo entre las piedras de cuarcita sobre las que está asentado el torreón del monje hallaron a un monje momificado vestía un sallo marrón y sandalias franciscanas en el museo de ciencias naturales dataron al cuerpo como si fuera del siglo XVIII lo que no daba bien en las fechas era el pedazo de tela que tenía en su mano derecha que parecía ser de una remera negra del siglo XX hay millones de facetas de la verdad pero una sola verdad a la que le tiene horror todo raciocinio aquella tarde de verano de 1988 nos topamos con aquel fantasma del monje del torreón aunque ustedes no lo puedan creer esta historia es real es real es real es real es real es real bebana 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 radio punto com bebana radio punto com porque ahora tu solo es la radio señoras y señores tendencia en la república argentina numeral la trasnoche paranormal sigue viva trending topic numeral la trasnoche paranormal sigue viva gracias a todos por estar ahí del otro lado ayudándonos con el programa ayudándonos con bebana comprando la rifa bebanera porque se viene el super sorteo del arcade de zona arcade multijuegos lunes 30 de noviembre no falta nada no falta nada y si querés participar ayudando a bebana radio comprando tu rifa bebanera anda a mi cuenta de twitter arroba héctorlocutor arroba héctorlocutor el tweet fijado tiene un link que no solamente te muestra al arcade sino que te da la posibilidad de comprar tu rifa bebanera ahora mismo en esta super noche de miércoles 14 de octubre señoras y señores le vamos a dar la bienvenida a el que llega volando por el caluroso cielo de buenos aires hoy tuvimos en algún momento de la tarde 28 grados de térmica un día veraniego el que se fue en la ciudad de buenos aires esperemos que se repita mañana la pregunta que le voy a hacer es la pregunta que va a dar pie a la charla que vamos a tener ahora arroba sentu el aguila bienvenido sentu como te va querido amigo mío como anda la comunidad de banera como anda bien muy bien ya tengo la primera pregunta y va a tener que ver con lo que vamos a charlar porque te voy a preguntar como estuviste hoy miércoles y me imagino que algo de sol tomaste no si hoy tomé bastante sol aproveché aparte el universo está protegido por el poder de gris que barbaridad que barbaridad oíme 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 estamos hablando de He-Man de K del 80 no obviamente oíme y tomaste sol pero estuviste al aire del libro yo tengo lo que hice hoy hoy estuve en el parque del departamento donde vivo tomando sol en la reposera salí a correr traté de capturar todo lo que todo el cielo posible me traté de llevar hoy si hoy a mí me tocó de manera particular este hacer bastantes actividades acá en el balcón cerca del balcón y la verdad que en un momento pegaba picaba fuerte eso ya no estamos en el veranito no no ya le decía a mi se era en diciembre vamos a estar con la gota gorda pero y bueno lo que pasa cuál es el tema Héctor uno empieza a entrar en un nuevo tiempo me parece que el hecho de tomar sol como decís vos aparte de otorgarnos lo que ya hemos escuchado desde diversos lugares la famosa vitamina D y demás a nosotros también nos instala en una nueva etapa claro o sea el sol en definitiva el calor es vida o sea estamos en una nueva etapa de vida claro por eso digamos está buena la pregunta que haces y está y está lindo también mirar la analogía que esto lleva al momento que estamos viviendo pero más allá del 2020 al momento que estamos viviendo en esta etapa más larga de nuestra vida claro creo que tenemos una oportunidad valiosa no solamente porque ya todos estamos armados para empezar nuevamente a revincularnos desde otro lugar ya no de la distancia sino ya desde otra cercanía a las personas que amamos pero también a la vida que dejamos en cierta manera en suspenso no podemos dejar tantos puntos suspensivos en el medio amigo claro claro yo creo que ya ahora vamos corporizando eso me parece que un poco lo que vos decías de tomar sol más allá del acto físico de tomar sol creo que se nos mezcló todo la pandemia la cuarentena el encierro pero también el frío el invierno nosotros hace muchos meses que estábamos encerrados y vivimos el otoño y el invierno adentro entonces digo esto de coincidir la primavera el sol la buena temperatura y la posibilidad de salir al aire libre bueno en el caso mío puntual ayer se autorizó en el gobierno el gobierno de la ciudad autorizó la posibilidad de usar los parques espacios comunes de los edificios y también el hecho de salir a la plaza digo creo que el tomar sol es también un grito de libertad encierra también un grito de libertad de volver a la vida yo usaba la metáfora de capturar todo el cielo posible porque puede estar encerrado tanto tiempo y ya nos conocemos de memoria el techo de nuestra casa las paredes y los cuartos que tenemos ¿no? queremos otro espacio bueno las culturas originarias de nuestro continente como supongo de muchos otros lugares o antiguas civilizaciones como la griega la romana le dan un carácter muy importante al sol o sea las mitologías también le dan le dan toda una 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 simbio una simbología y una simbiosis con nuestra manera de ser con nuestra existencia que creo digamos que toma especial realce en esto tan simple pero que a lo vez es tan enriquecedor como la frase que inició esta conversación tomar sol como decís vos también tomar todo el cielo posible y llevarlo a tu a tu persona a tu salud a tu vida aparte viste que las cosas no tienen la misma como te diría la misma prestancia la misma belleza de noche que de día hay cosas que son para la noche que son más propias de la noche pero la luz del día es inigualable claro a mi me pasa es algo que me asombra nosotros creamos una luz artificial pero la luz natural es otra cosa tiene otros componentes o sea es más anímicamente hasta te mejora a vos y por supuesto digamos te da la a ver como te diga la invitación permanente a salir vos ves sol y que te surge salgo salgo claro vida libertad espacio claro todo eso o sea es más yo le preguntaría a los oyentes para que nos manden uno de estos hashtags que vos armás que pongan que describan que es lo que le genera el sol cuando vos ves sol que te genera que cosas que sentimientos que emociones que recuerdos que vivencia y vas a ver como todo esto positivo que ahora sale también nos sana de todo este camino que hicimos como bien dijiste vos Héctor de todo este invierno que pasamos está May también y qué significa tomar sol y si hoy pudiste tomar sol May que fue un día espectacular hoy los estaba como están los estaba escuchando atentamente todo bien 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 excelente me alegro no no pude tomar sol hoy yo sé que fue un día espectacular pero nada estuve estos días con mucho trabajo entonces tenía cosas atrasadas y no pude no pude salir a tomar ni un poquito de sol pero para mañana ya me lo prometí dije mañana no puede pasar todo el día ahora que ya nos dejan salir al parque incluso se nota que volvió algo a la vida viste con tanta gente en el parque y gente disfrutando en familia a los nenes que noté algo entre ayer y hoy mira ayer volvía al edificio y había dos nenes que son muy catrasca que en el edificio son muy chiquitos pero son muy catrasca colgados de la reja gritándome yo estaba estacionando el auto enfrente viste y se colgan de la reja y me empiezan a gritar eh no sé qué qué sé yo entonces lo salgo y le digo ¿qué haces vecino? le digo a uno de ellos viste digo estando al sol y con toda esta vida de la que estamos hablando ¿no? y se quedó se quedó y le digo ahí voy para allá y nada se empezó a generar un diálogo que me dio felicidad porque digo ¿cuánto necesitábamos todos volver a tener ese contacto que nos brinda el aire libre entre vecinos entre conocidos entre no conocidos o sea entre lo que sea ¿cómo uno no pierde la capacidad y cuánto está lo sociable que somos en nuestra esencia ¿no? y después también entrando otra nena en bicicleta se me vino al humo a hablar o sea sentí como la necesidad de los chicos de estar comunicados con otras personas sentí esa necesidad y todo obviamente al sol pasaba ¿no? gran fuente de energía que te carga pilas que es verdad lo que decías en tú nosotros no pudimos igualar lo que genera en el cuerpo la luz del sol pero bueno somos producto de de la naturaleza y evidentemente un pedacito de sol tenemos en nuestro cuerpo nosotros también ¿no? yo creo que somos parte del universo como 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 una especie de granito de arena así que estamos compuestos de todo lo que tiene el universo y el sol es parte de eso sí señora bueno si tomaron sol tomamos la propuesta de Centu numeral la trasnoche paranormal sigue viva nos lo cuentan ahí ¿qué significa el sol para vos? numeral la trasnoche paranormal sigue viva y yo le agrego si quieren sumar alguna foto de un amanecer o de un atardecer copado en algún lugar del mundo lo comparten ahí en twitter numeral la trasnoche paranormal sigue viva y como sigue viva cierra con la bendición de Alejandro Centurión como cada noche volvemos a convocarnos en torno a este fuego amigo que es comunicar y comunicarnos porque también es un sol la comunicación porque también es algo que nos atrae porque también es algo que nos permite hacer presente por ejemplo a Sandra Benítez a vos Oscar a Chavedra a Chacha querido Chacha a Luz Chipi y a cada uno de nosotros que volvemos a celebrar este encuentro y empezamos a pensar para sintetizar esta noche que cada vez que el sol sale hace piedra libre a todo lo que está escondido a todo aquello que se refugiaba que estaba guarnecido a la espera del momento oportuno y que sale a la luz sale a brillar sale a dar su belleza sale a complementar la belleza de otras bellezas y sale también a construir bueno hoy el sol no es solamente el astro el astro rey que tenemos sobre nuestra cabeza hoy el sol es tu vida son tus sueños es tu presente es lo que mañana vas a retomar es el día que ya está comenzando porque prontamente descansas e inmediatamente empezás nuevamente a respirar un nuevo amanecer bueno ¿en qué cosas vas a hacer en qué cosas vamos a hacer piedra libre vos, yo, todos nosotros? ¿qué sueños vamos a volver a descubrir y vamos a volver a decirle salgan para seguir construyendo esto tan hermoso que construimos cada día que significa la felicidad el amor el afecto la cercanía la familia la amistad Dios también nos abraza en este cobijo y Dios también está esperando en su abrazo en su abrazo melodioso que volvamos a decir piedra libera la vida señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión en esta super noche de miércoles numeral la trasnoche paranormal sigue viva y como sigue viva ya empieza el bonus hasta las 3 de la mañana acá por concepto 95.5 acá en Bebana Radio y si quieren acompañarme en el canal trasnoche 26 canal 26 bueno, mañana vamos a volver así que mañana volvemos May hasta mañana chicos un placer como todas las noches sentú mañana volvemos mañana volvemos con mucha alegría y un abrazo gigante para todos ustedes un abrazo para cada uno de ustedes si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos que cagazo con las historias ¿no? ahora sí después de la bendición de Cento el Águila a dormir que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor bueno momento final del programa sigan usando numeral la trasnoche paranormal sigue viva tengo frases frases para cerrar una persona que nunca se equivocó nunca intentó buenísima dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida los retos son lo que hacen la vida interesante y superarlos es lo que hace que la vida tenga significado aunque te sientas perdido y sin fuerzas acordate que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso no te rindas aquel que lo piensa mucho antes de dar un paso se pasará toda su vida en un solo pie evita juntarte con gente negativa siempre tienen un problema para cada solución rara vez nos damos cuenta que estamos rodeados por lo extraordinario ninguna vida está completa sin un toque de locura viví porque el dinero se recupera pero el tiempo no voy a repetir esta porque me encantó en épocas donde estamos pensando cómo ahorrar el peso el dólar la inflación los quilombos viví el dinero se recupera el tiempo no la voy a leer una vez más porque me la estoy diciendo a mí también Héctor viví el dinero se recupera el tiempo no el dinero se recupera él es el dinero ...